La asociación tiene 21 familias de diferentes zonas. Caché como presidenta de la asociación, ahí me más tres años de cargo. La trabajo de feria es muy importante. Porque la producción es muy importante. Cada uno producir es muy importante. En cuanto a los animales, 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 los animales. Antes vengo allí para poner la asistencia anterior. Todas las sombras, las huertas, las tecnologías. Pero en cuanto a los animales, gracias a los animales, nos controlamos. La escuela ahora se convierte en los paisajes que presentamos productos. Para poder economizar. Para poder poner dinero a mi patrimonio. La escuela estaba formada a la población hasta ahora. La escuela ahora podría recordar la temporada para poder afectar la temporada. Es importante porque tenemos que apoyar, que tenemos aliento, que tenemos que ir a la gente a la gente. Ahora es que la pandemia es que la gente va a salir de provecho. Tenemos que ir a la gente a la gente a la gente a la gente, a la gente a la gente a la gente. La gente que nos ha enseñado es que no se puede hacer nada. Si no hay que hacer nada, nosotros estamos ayudando a ir a la gente a la gente, porque es una herramienta. Sin la capacitación, nosotros podemos hacer nada. Nosotros nosotros vamos a lograr, porque es una buena idea. Los que nos ayudamos a hacer es tener vida, gracias a Dios. Así que nos ayudamos a crear un mundo en la familia. Queríamos aprender a hacer la familia de ustedes. Gracias a Dios. Lo primero que nos ayudó a hacer 필요os de trabajo en las mismas Lo mejoramos de lo único. El primer día de hoy es el día de hoy fue la asociación. La asociación es el sacrificio de nuestras compañeras y compañeras. Cuando hay sueños que cumplen los terrenos propios de la asociación, nosotros estamos trabajando en la vida de los títulos. Cuando hay un terreno, nosotros tenemos que convertirnos los sueños en realidad. Gracias por ver el video.